de la salud. DHA, tres letras que abrevian el ácido docosahexaenoico, un ácido graso esencial poliinsaturado de la serie omega 3. El DHA, un ácido graso perteneciente a la familia de los omega 3 que tiene grandes e importantes beneficios para la salud. Ha sido reconocido por la ciencia porque tiene mucha evidencia en la salud cerebral y también en el desarrollo visual de infantes. Y últimamente hay algunos estudios que demuestran que para adultos también tiene efectos de salud muy positivos. Uno de ellos en el funcionamiento cerebral que ha sido comunicado en varios estudios, uno dado a conocer en el 2009 en Viena de la Asociación de Alzheimer, en el cual informaron que tomar suplementos diarios de omega 3 DHA puede mejorar tanto la función de la memoria como la salud del corazón de las personas mayores sanas. Así mismo es de gran importancia para niños, madres embarazadas y madres lactantes, un aceite que se encuentra en pescados como el salmón, atún o sardinas. Hoy por hoy la industrialización ha permitido separar ese DHA y podérselo adicionar como ingrediente a otros alimentos que normalmente las personas consumen. Hay muchas leches hoy por hoy que están siendo adicionadas con DHA, justo para elevar el valor nutricional de las leches. Pero también hay yogures, galletas, hay cereales que tienen DHA, aceites. Acidos grasos esenciales para la nutrición y salud del organismo.